¿Humano? Permíteme hablarte sobre algunos sentimientos complejos. Sentimientos como el gozo de encontrar a otro amante de la pasta, la admiración hacia las habilidades de otro resolvedor de puzles. El deseo de tener a otra persona guay y lista que piensa que eres guay. Esos sentimientos deben ser los que estás sintiendo ahora. Difícilmente puedo imaginarme lo que es sentirse de esa forma. Después de todo, soy genial. Ni me pregunto cómo es tener montones de amigos. Pobre de ti, solitario humano. No te preocupes, no volverás a estar solo. Yo, el gran Papyrus, seré tú. No, no, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Tú eres un humano. Debo capturarte y entonces alcanzaré el sueño de mi vida. Poderoso, popular, prestigioso. Ese es Papyrus, nuestro nuevo miembro de la Guardia Real. Papyrus bloquea el paso. Filtrear. ¿Qué? ¿Filtrear? Así que al fin muestras tus verdaderos sentimientos. Bueno, soy un esqueleto con altos patrones. Puedo hacer espagueti. Oh no, conoces todos mis patrones. Supongo que eso significa que debo ir a una cita contigo. Tengamos una cita, luego, después de que te capture. Papyrus está pensando qué llevar en su cita. Insultar. Ah, qué desinteresado. ¿Quieres que me sienta mejor peleando contigo? No merezco esta hospitalidad de ti. Papyrus se limpia detrás de su oreja con salsa mariana. Insultar. No hay necesidad de mentirte a ti mismo. Tus insultos ocultan una afección oculta. Tu cactus emocional. Papyrus está pensando qué cocinar para su cita. Perdonar. Así que no peleas. Bueno, entonces vamos a ver si soportas mi ataque azul. Ahora eres azul. Ese es mi ataque. Ahora eres azul. Perdonar. Me pregunto qué debería llevar. Papyrus se limpia detrás de su oreja con salsa mariana. Perdonar. ¿Qué? No estoy pensando en tener una cita contigo. Papyrus se limpia detrás de su oreja con crema marca MTT Chico Guapo. Perdonar. No me obligues a usar mi ataque especial. Papyrus se limpia detrás de su oreja con polvos marca MTT Anime. Perdonar. Ya casi puedo saborear mi futura popularidad. Papyrus se limpia con jugo marca MTT Monada detrás de su oreja. Perdonar. Papyrus, cabeza de la guardia real. Papyrus se limpia con baba marca MTT Atracción detrás de su oreja. Perdonar. Papyrus, incomparable Spaghetor. Papyrus se limpia con yogur marca MTT Belleza detrás de su oreja. Perdonar. Un din estará orgullosa de mí. Papyrus se da cuenta de que no tiene orejas. Perdonar. El rey cortará un seto con la forma de mi sonrisa. Papyrus está preparando un ataque de hueso. Perdonar. ¡Mi hermano! Bueno, él no cambiará mucho. Papyrus está preparando un ataque de hueso. Perdonar. Tendré montones de admiradores. Pero... Papyrus susurra ñejeje. Perdonar. ¿Será alguien tan como yo, como tú? Papyrus prepara un ataque no hueso y le lleva un minuto en vendar su error. Perdonar. Alguien como tú es muy raro. Papyrus intenta duramente actuar guay. Perdonar. Y tener una cita puede hacerse difícil. Papyrus se ríe. Perdonar. Después de que seas capturado y mandado lejos. Papyrus está preparando un ataque de hueso. Objeto. Buen helado. ¿Es tan dulce como tú? Recuperas 15 HP. ¿A quién le importa? ¡Ríndete! Papyrus susurra ñejeje. Perdonar. ¡Ríndete, hijo! ¡Enfréntate a mi ataque especial! Papyrus está preparando un ataque de hueso. Perdonar. ¡Muy pronto usaré mi ataque especial! Papyrus prepara un ataque no hueso y le lleva un minuto en vendar su error. Perdonar. ¡No falta mucho para que use mi ataque especial! Papyrus traquetea sus huesos. Perdonar. ¡Ista es tu última oportunidad! ¡Antes de mi ataque especial! ¡Huele a huesos! ¡Perdonar! ¡Contempla! ¡Mi ataque especial! ¿Qué demonios? ¡Ese es mi ataque especial! ¡Eh! ¡Tú, perro estúpido! ¿Me oyes? ¡Deja de mordisquear ese hueso! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve aquí con mi ataque especial! ¡Eh! Ah, bueno. Usaré un ataque regular realmente guay. Papyrus se prepara para un ataque regular. Perdonar. ¡Eh! Aquí viene un absolutamente ataque normal. ¡Oh, bueno! Usaré un ataque normal. Aparece de mi ataque actualmente, pega al final. Por favor, entonces es el afecto sexual. Para evitar más바나. Salud. Gracias por ver el video. Bueno, está claro que tú no puedes derrotarme. Puedo verte temblar en tus botas. Por lo tanto yo, el Gran Papyrus, he decidido compadecerte. Te perdonaré, humano. Ahora es tu momento de aceptar mi misericordia. Perdonar. Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú. Ondimba está decepcionada de mí. Nunca entraré en la Guardia Real y mi cantidad de amigos seguirá paralizada. ¿Qué deberías decir? Seamos amigos. Vaya un perdedor. ¿De verdad quieres que seamos amigos conmigo? Bueno, pues... Supongo... Supongo que puedo hacer una excepción por ti. ¡Wawee! Ni siquiera hemos tenido nuestra primera cita. Y ya estoy logrando salir de la friendzone. ¿Quién iba a decir que lo único que necesitaba para hacer amigos era hacer puzles terribles y luchar con ellos? Me has enseñado mucho, humano. Por lo tanto tienes mi permiso para pasar. Y te daré instrucciones sobre cómo subir a la superficie. Continúa recto hasta que salgas de la caverna. Entonces, cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Esa es la barrera mágica que nos mantiene atrapados en el subsuelo. Cualquiera puede entrar, pero no salir. Excepto alguien con un alma muy poderosa. ¡Como tú! Es por eso que el rey quiere obtener un humano. Quiere romper la barrera con el poder de un alma. Y que entonces los monstruos podamos volver a la superficie. Oh, casi se me olvida decirte. Para alcanzar la salida, tendrás que pasar a través del castillo del rey. El rey de los monstruos. Él es... Bueno... Es un grande y peludo peluche. Todo el mundo quiere a ese tío. Estoy convencido de que si le dices... Por favor, señor Dreamer, ¿me puedo ir a casa? Él mismo te guiará hasta la salida. Bueno, suficiente cháchara. Debo ir a casa y ser un amigo genial. Siéntete libre de venir cuando quieras y tener esa cita. ¡Mie je 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 je! ¡Hey! ¡Ay! ¡Gracias!